Hoy buscas en mí un amigo que haga un poco porque alcances lo que anhelas, un amigo sería yo si te apoyara contra todo lo demás, a un amigo tu dicha le haría feliz si ésta te llevara lejos, y te fueras más allá de donde yo te habría podido acompañar, no me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mí que ese día no entiendo, por ejemplo que no puedo ser ese alguien que piensas en la comprensión, y solo me daría tranquilidad si a la vez tú me comprendieras, esa tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós, un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios, y por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás, un amigo dejaría de hablar de cosas que sabe que te harán falta, para hablarte de lo que hay más adelante aunque yo me quede atrás, sé que siempre fui él contigo que tuviste a cada instante de tu vida, alguien que lo daba todo sin pedirte ni siquiera la verdad, siempre tuviste ese cómplice que vino sin que le necesitaras, porque concebían el mundo desde tus ojos y ellos me querían mirar, no me pidas ser tu amigo cuando me dejas saber que ya te marchas, no soy tan civilizado para comprender sabiendo que ya te vas, para ti seré aquel que hoy lo pierde todo porque no supo escucharte, que para mí seré un extraño en paz que nunca te dejó de amar.